Que yo creo que pasó es por la cercanía con Bogotá, ¿no? Pues si tú te das cuenta, bueno, ahora es complejo llegar a Bogotá, pero en esa época, pues, no gastaba 20 minutos a Bogotá, 20, 25 minutos a Bogotá, y pues obviamente la gente lo que hizo es, pues, Bogotá un poco caótica y buscando espacios más vivibles, entre comillas, pues, se desplazan a Mosquera porque es muy cerca, es demasiado cerca a la capital, entonces yo creo que es más por la cercanía, que sea como esa apertura y también a las posibilidades económicas, porque son viviendas, digamos, no son de interés social, son viviendas y apartamentos, digamos, que son cómodos, son casas muy bien hechas, porque antes de eso, pues, había ocurrido como un fenómeno de loteo, donde esto sí ha ido mucho en el municipio, porque, pues, obviamente, depende de los recursos económicos de cada persona que adquiría un lote, pues, hacía una casa de tres pisos y todo al lado había una casa prefabricada, en el caso de Santa Ana, de ahorita en el Porvenir Río, que si tú, bueno, no sé si conoces, pero el Porvenir Río, es el al lado del Río de Bogotá, es un barrio de Mosquera que, ah, hoy hay casas casi cinco o seis pisos y tiene más comercio que el centro de Mosquera, pues, yo creo que una, pues, ventajas así que, que uno vea, pues, bueno, una ventaja es que, digamos, los barrios que hicieron y los conjuntos son, digamos, estatus medio, digamos, medio altos y unos medio, medio, digamos así, donde, pues, la gente tiene una posibilidad adquisitiva económica de tener un carro, por decirlo, pero yo pienso que tiene más desventajas, porque eso es lo que ha traído más delincuencia, más drogadicción, ¿qué se ve con eso? Que la gente hace barrios, pero las, las vías no estaban adecuadas para eso, eso hizo que el municipio tuviese que invertir mucho capital en la adecuación de vías para llegar a esos conjuntos, acuaducto, alcantarillado. Nosotros dependemos del agua de Bogotá, pues, obviamente, la, se duplicó los tubos, el agua de Bogotá, las tubos más desde el agua de Mosqueda, pues, obviamente, tuvo que ser cambiado. Hay una petarra hoy, porque, pues, obviamente, los residuos de aguas y todo lo que tiene que ver con agua y alcantarillado, pues, se colapsó. Y eso trae, obviamente, mucho más comercio, pero igual mucho más delincuencia, mucho más problemas educativos. Antes habían dos, tres colegios y cada día más de 22 colegios, que, obviamente, eso hace que el municipio tenga que invertir mucho en la calidad de vida cuando un ciudadano, pues, cuando cumple una casa de Mosqueda, pues, viene y pide lo básico, agua, luz y tener un colegio cerca para sus hijos.